Bueno, Checo, buenos días. ¿Qué pasó, Buen día? ¿Cómo pasó? Oye, fíjate que yo creo que es importante que César Camacho nos reúna, porque Pancho Arroyo ahora está chingando ya en todos los medios para que me chingan a mí la culpa. Y está conformando el grupo para, bueno, pegarles a ustedes, a mí, y a mí culparme la derrota. Está haciendo aquí ya su movimiento por todos mis adversarios. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué? Pues hablando a los medios y metiendo grillas, como acostumbra toda la vida el señor, ¿no? Él ha hecho, es el problema que siempre nos ha metido a todos en pugnas, ¿no? Y a todos los adversarios que ya están otra vez. Y que la culpa fue mía, que porque yo no apoyé, y ese viejo, como siempre, metiendo tenebra. Ayer habló a la M, ayer me habló una de las reporteras en la noche. Y me platicó, o sea, el señor echándome a mí culpar, ya a Bárbara la dejaron, ya ni su compadre quiere acercársele. Y ya, ya me han estado madreando dos días, pero es Pancho Arroyo. Y es lo que siempre ha pasado, por eso, señor, yo te decía. Sí. A ver, fíjate que, como coincidencia, ya tengo reunión con él mañana. ¿Costo yo? Sí, ya platicamos a Antier, y queramos de vernos el viernes. Yo, con mucho gusto, hablo a México para que nos reúnan. Sin embargo, déjame también apretarle, pues, a ver qué es para que el presidente, por eso, quiero hablar con él. Porque quiero saber cómo anda, qué piensa, y también si está con esos argumentos, pues, poderlo apretar un ratito ahí, dejarle claro que sabemos de lo que está sucediendo o lo que está haciendo, ¿verdad? Obviamente, no voy a decir que tú me dijiste ni te preocupes, ni mucho menos. Hay formas vacinas de decírselo, pero hay que decírselo, ¿verdad? Oye, la mentira que dijo, que yo le pegué a Primo en México, es mentiroso y siempre amarran navajas. Y ahorita está conformando a todo el grupo opositor mío, que ellos todos los que estuvieron con Córdoba, ¿por qué hora para echarme ni la curta? Ya me sacan ahí en el AM, que todos en contra de mí allá, que ya no me quieren ver en ningún lado, que me van del partido, y bueno, por eso. Por eso está el partido y te va a defender, y ayer lo dije, tú ganaste con mucho más votos de lo que sacó toda la votación. Ese es un elemento importante que la gente tiene que recepcionar, ¿ya? Entonces, no, con datos duros vamos a minimizarse. Es entendible, pues, que la posición está a todos, ¿no? A veces piden la salida de Santiago, piden que nos vayamos los delegados, nosotros somos de tráfico, pero ustedes se van a quedar aquí. Así van a empezar, esas son las purgas, hay que estar esas semanas y después se baja. Yo estoy atendiendo a decir algo, salimos a dar una conferencia, pero no te preocupes. Por favor, ahí te encargo. Yo declaré que había que hacerse un proceso de reflexión en lo interno y en lo externo, pero el heraldo, saca en la cabeza, toma el candidato. Si checas la nota, en ningún momento diga, toma el candidato. No, pues, no sé, pero aclara eso, porque luego, por eso te echan encima, tú tienes que decir algo ahí, o manda una carta o diálogo, o publica algo en las redes sociales, ¿no? Sí, ok. Sí, pero si te fijas, el AM saca bien mi nota, fue exactamente la misma, pero este cuate, sacaron ese, fue mal candidato en primera. Yo jamás dije que fue mal candidato, ¿eh? Jamás. Porque no me voy a meter en play. No, hombre, ya pa' qué, ya qué chingados, ya. Así es. Se es ocioso, perdí, ya pa' qué. Pero jamás el nombre te forma el candidato, no me refiero a él pa' nada, ¿eh? Pero ahí salió raro. Sí, ahí está, está el pendiente, ¿eh? Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.